Las tres salas de espera se están repartidas a ustedes y que estén esperando, o sea, que no, no sé, como van diez a una sala de espera, no estén chavando nada, sino que se sientan y esperan y ven qué pasa. Somos los animadores hospitalarios, estamos desde el 2004 en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, de Capital Federal, el Hospital de Niños, haciendo, nosotros somos recreadores técnicos en recreación que usamos el recurso del clown para intervenir en las salas de espera para hacer juegos de prevención. Nos han convocado y nos han atendido muy bien, nos han atendido realmente muy bien para venir acá a dar una formación, un taller de dos días. Esperábamos a 30, 40 alumnos de acá y la verdad que vinieron 70. Elida nos permite ponernos alcohol en gel, atención, un poquito de alcohol en gel, un poquito de alcohol en gel. Es importante ponerse alcohol en gel porque los doctores nos dijeron que si los gérmenes ingresan a nuestro cuerpo puede ser perjudicial para todos los que nos rodean, así que sería muy importante que nos pongamos alcohol en gel. No, 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 no! Solamente la mano! En la otra parte del cuerpo el alcohol en gel te irrita. Yo antes me ponía alcohol de género en la cabeza y mirá como que le... ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, yo ya tengo alcohol de género. Doctor Juan, vos te puedes pasar con el alcohol de género en la cabeza. Lo que vamos a hacer es una intervención en el hospital y estos alumnos están distribuidos por las distintas salas de espera para observar. Y vamos a la sala de espera todos juntos, los doctores y nosotros. Y hacemos el juego con la gente. Para difundir un poco las maneras de prevenir las enfermedades y también para reposicionar al médico y al paciente. Que el médico deje de ser una persona que está ahí arriba y los chicos lo entiendan como que es un par. Entonces ahí se va a generar un vínculo y el tratamiento mismo va a cambiar. Y de esa observación después vamos a venir acá y vamos a seguir con el taller. La violencia es un desorden en el cerebro. Sí. Por favor, ahí la tribuna. Sí. ¿Qué es el cerebro? Bueno, el cerebro es una especie de chinchulines por poco. Sí, es la pluma, ¿no? Así. Que está dentro de la cabeza. ¿Chinchulines con poco? ¿Todos tenemos eso? ¿Vale? No. Bueno, dentro del cerebro hay pequeños organismos que se llaman neuronas. Están conectados y sin cadena mirada. Vamos a hacer neuronas. Pasá vos, pasá vos también. Neuronas. Nosotros somos neuronas. ¿Y qué hacen las neuronas? Neuronas, se pasa en energía. ¿Se pasa en energía? ¿Cuándo se corta la cadena de neuronas? ¿Se corta? Se probó salen. Ah, cuando se corta la... Muchas gracias, neuronas. Pregunta para este equipo. ¿Qué le sucede al niño o niña cuando tiene una crisis amiléptica? Opción A. Parada ansiosa. Ah, le vamos a dar tres opciones y usted contesta también, ¿eh? O sea, opción A. Pensa, le da denunciado al raciador. Muy bien. Opción B. Tiene convulsiones. Ah, muy bien. Muy bien. Opción C. Miro un punto fijo y no. Esta le pasa a C. Ayacito, le vamos a aumentar el sueldo. ¡Ah! El equipo dijo que la opción correcta era cuál? La B. Tiene convulsiones. Esto es... ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Ah. ¿El miembro del jurado puede inflayarse en la respuesta por no? Las tres son correctas. Ah, la B. ¡Ah! La B. 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 Puede contestar. El paciente con una epilecha puede tener una mirada fija y es un síntoma. El paciente puede tener convulsiones. El paciente puede tener una convulsión localizada. ¿Todo depende de qué, doctor? Del lugar del cerebro donde ocurra la desconocida. ¡Colegas, por favor! ¡Colegas! Pasa como de todo. A veces la gente reacciona muy bien, a veces un poco mal. Pero normalmente es muy gratificante, tanto para ellos como para nosotros. Vamos entrando despacio. Entendemos que es un hospital, entendemos que no es un público de circo. Nosotros no estamos haciendo una función. Ahí están porque están con una dolencia. Hay algo que hay un estrés que nosotros no estamos como ahora en este momento. Porque nosotros también hacemos funciones afuera. Entonces, para afuera sí hay una cuestión más circense, más de función de circo. Y hacia el adentro ya, si las cámaras nos van a acompañar, van a ver que nosotros vamos entrando pidiendo permiso en cada lugar. ¿Qué vamos a ver en caso de un niño con epilepsia y convulsión? Primero, vamos a tener la calma. ¿Qué es fundamental? ¿No se le da calma para saber cómo relacionar? Primero, vamos a tener la calma. 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 Gracias.